y ayer un grupo de más de 500 restauranteros de la zona del Valle de México emitieron una carta a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza para un llamado de auxilio y decían pues ya necesitamos volver a operar se acordará que cuando el Valle de México regresó al semáforo rojo el Estado de México junto con la Ciudad de México pues se dijo que el 11 de enero se reconsideraría regresar al semáforo naranja sin embargo evidentemente estamos viendo las cifras ayer el doctor Alomía ahí en la conferencia de las 7 que terminó por cierto antes de las 8 pues decía que veía poco probable que esto ocurra y para hablar de este asunto de la carta y de cómo le están pasando los restaurantes en el Valle de México me acompaña Fernando Saucedo, director general de IHOP en México uno de los firmantes y de los voceros Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada Rodrigo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias Un gusto platicar contigo, pues cuéntame en qué situación están pues tú perteneces a una cadena grande pero ahí están muchos grupos restauranteros, restaurantes pequeños, etc. ¿Cómo está la situación y cuáles son los puntos más relevantes que destacarías de lo que ayer comunicaron? Pues mira, precisamente la carta es un llamado de auxilio a las autoridades porque realmente la industria ya no puede seguir cerrada a nosotros nos pegó muy fuerte al principio en marzo la pandemia estuvimos cerrados demasiado tiempo, fueron tres meses y medio esto nos debilitó de una manera terrible todos nuestros ahorros los que teníamos incluso créditos los agotamos, líneas de crédito, etc. se hicieron todos los ajustes que fueron posibles en cuanto a personal, bajar gastos, etc. y lo que venimos haciendo a partir de que nos permitieron abrir con un aforo limitado pues fue simple y sencillamente tratar de sobrevivir con los gastos mínimos sin embargo, en este momento que nos vuelven a cerrar justo en las tres semanas de más venta de todo el año que son las dos últimas de diciembre y principios de enero pues realmente no tenemos recursos para poder seguir sobreviviendo nuestra industria es una industria que tiene gastos fijos muy fuertes particularmente lo que son rentas y nóminas somos intensivos en mano de obra y pues la verdad es que no tenemos ya recursos para seguir sobreviviendo por eso es que se hizo esta carta nos unimos todos estos empresarios que representamos a miles de restaurantes fueron 500, fueron casi 600 firmas pero son miles de restaurantes de la zona del Valle de México y estamos pidiendo a las autoridades que respeten lo que originalmente habían comentado de permitirnos abrir a partir del día 11 entonces este es el llamado Sí, algo que me llamó la atención que sí me pareció muy crítico fue que el haber tomado la decisión cuando la tomaron y de la forma que la tomaron pues les impidió por ejemplo planear inventarios porque supongo que siendo la temporada más fuerte del año y con la expectativa que tenían de recuperación pues habrían comprado muchos insumos perecederos y pues si te anuncian de un momento a otro que cierras pues ¿qué haces? se pone crítico pero más allá de ello preguntarte ¿cuál sería digamos entendiendo que está en el objetivo de ustedes pues que se vuelva a reabrir los números en la tasa de contagios del COVID en la Ciudad de México pues son críticos la ocupación de las camas de hospital etcétera de tomar una decisión dijo el presidente que hoy se iba a reunir ahí con las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México de tomar una decisión de posponer el regreso al semáforo naranja ¿cómo los podrían ayudar? es decir porque plantean también pues alguna ayuda directa algo ¿cómo ves esa otra parte? Mira lo que nosotros estamos pidiendo no es algo nuevo es algo que ya se ha venido haciendo en algunos estados y es que nos permitan operar en semáforo rojo o sea lo que nosotros lo que ya se ha probado es que restaurantes seguimos protocolos muy muy estrictos incluso hay estudios internacionales en donde tienen evidencia de que no somos un foco de contagio para el COVID el foco de contagio está en la calle está en los informales que las autoridades no han podido no han querido parar hemos visto todos los videos de lo que son tianguis mercados y todos los puestos de comida en donde no existe ningún tipo de protocolo de higiene y en donde si se está propagando la enfermedad sin embargo en nosotros con todos los protocolos y con la sana distancia que hemos venido teniendo se puede perfectamente abrir nosotros no somos foco de contagio y esto es lo que queremos que entiendan las autoridades esa es la mejor ayuda que nos pueden dar necesitamos abrir porque la industria está colapsando tal cual está colapsando hay gente hay muchos compañeros ya desesperados que de cualquier manera están pensando abrir aunque no nos dejen estamos en negociaciones con las autoridades no queremos llegar a eso pero la verdad es que esto es un grito de desesperación claro y es que además por ejemplo en el caso tuyo en el caso de IHOP ¿cuántas personas se emplean en IHOP? mira nosotros en nuestro grupo estamos hablando de 500 personas de los restaurantes que nosotros tenemos y ya hemos tenido que bajar esta cifra estábamos en 900 estamos trabajando ahorita con 500 y no tenemos la verdad recursos para seguir manteniendo estas 500 gentes y solamente te hablo de un grupo pequeñito cuando ya hablas de grupos mucho más fuertes que nosotros estás hablando de miles y miles de gentes entonces hoy es un grito de desesperación necesitamos un poco de empatía y de entendimiento de las autoridades sobre todo viendo que nosotros no somos fuente de contagio sabemos que la situación en hospitales es difícil pero los primeros que hemos implementado medidas más allá de lo que nos han pedido las autoridades somos precisamente nosotros queremos cuidar a nuestros empleados nos queremos cuidar nosotros y por supuesto y más importante queremos cuidar a nuestros clientes y lo estábamos logrando pero pudimos aguantar tres semanas pero ya no podemos ir más allá lo único que pedimos es respeten la fecha que nos habían dicho de poder abrir el 11 de enero en el diálogo con las autoridades que les van diciendo es decir cuál es el pulso que van teniendo sospecho obviamente que la carta pues habla de que las señales que les van dando en las reuniones no necesariamente son alentadoras y comentaba ayer el doctor Alomía en la conferencia de las 7 de la noche que se dedica justamente al tema del COVID pues le preguntaban y decían no pues lo veo poco probable que van recibiendo de retroalimentación no hemos tenido una respuesta clara en el sentido si vamos a poder abrir o no hemos tenido las mismas señales que tú comentas no han sido claros y ese es el miedo que tenemos que nos vayan a salir con que hoy que vaya a haber en la conferencia que nos vayan a anunciar que no vamos a poder abrir ese es el gran miedo que tenemos Ahora mencionabas Fernando que en ese en caso de que hoy se anuncie que no pueden abrir ¿qué están planeando de respuesta en términos de si sería coordinado que buscarían abrir a pesar de que las autoridades digan que no y los números pues los favorecen en términos de que no sería sencillo para las autoridades irlos a cerrar a todos o ¿qué están explorando en términos de avenidas de respuesta ante una situación así? Lo que estamos tratando es seguir privilegiando el diálogo pero si hay muchas gentes muchas que ante la desesperación de decir mira yo si sigo cerrado tengo que cerrar porque no tengo con qué pagar la norma de la siguiente semana hay mucha gente que nos ha expresado pues sabes que ante eso yo voy a abrir de que me clausuren ellos a que tenga que cerrar yo voluntariamente pues que me clausuren desgraciadamente se ha polarizado ya esta situación y no queremos y esta gente que nos ha dicho y nos ha expresado esta inquietud no quiere llegar a estos extremos pero de verdad la situación se está saliendo de nuestras manos y por otro lado preguntarte evidentemente las plataformas de entrega por medio de aplicación y tal los servicios de entrega a domicilio ayudan pero me gustaría saber de ti cómo se ha comportado la venta porque supongo que hacen el esfuerzo pero si vemos la caída que han tenido por ejemplo en estas últimas semanas que han estado cerrados los locales físicamente pero que pueden hacer delivery ¿cómo les ha ido y cómo se compara esa parte? pues mira el delivery es lo único que está funcionando en casi todos los restaurantes no todos tienen esta plataforma pero la mayoría que si lo tenemos pues es una venta marginal muy pequeña no te llega ni siquiera al 10% de las ventas entonces con ese 10% no estás pudiendo pagar sueldos ni siquiera estás pudiendo pagar rentas entonces es muy bajo es un 10% que no nos está ayudando a salir con los gastos ¿y han logrado entendimiento de parte por ejemplo en el tema de los arrendamientos de las rentas y digamos obviamente los bancos sabemos que hicieron sus programas y tal ¿cómo ha sido esa parte en términos de los solidarios que han sido sus acreedores? hemos tenido de todo ha habido gente que si nos ha entendido hemos tenido algunos descuentos descuentos que han llegado al principio hubo descuentos del 70% lo fueron bajando gradualmente ya en los últimos meses estamos hablando de noviembre y diciembre ya teníamos pocos descuentos pocos caseros dispuestos a darnos algún tipo de descuento estabas hablando a lo mejor de un 20% 25% pero en estos momentos ellos lo que dicen es que también están bastante afectados por la crisis y ya no es fácil poder negociar más por eso es que hemos llegado al límite tampoco ellos están dispuestos a concedernos más descuentos en renta si el margen se consumió a lo largo del año pasado el margen de tener efectivo para aguantar pues Fernando estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir el día de hoy al anuncio que se dé y por supuesto ustedes te estaremos buscando y al grupo que hoy tú pues estás representando como uno de los voceros visibles de esta carta que como bien mencionabas casi 600 firmas y que pues es un tema clave una verdadera paradoja además y bueno pues desearles evidentemente lo mejor entendiendo como bien lo decías también que pues la salud es obviamente lo primordial porque esa es la piedra angular digamos de cualquier actividad económica pues un abrazo y pendientes muchas gracias un abrazo ahí escuchamos a Fernando Saucedo director general de IHOP en México